Combates en la región de Kursk. Por primera vez el tanque Challenger 2 que atacó a Rusia fue destruido. En la zona fronteriza de la región de Kursk se produjo el primer caso registrado de destrucción de un tanque británico Challenger 2, que está en servicio en las Fuerzas Armadas de Ucrania, el episodio fue grabado utilizando el vehículo aéreo no tripulado Lancet, lo que destaca su alta eficacia en el campo de batalla, así lo informaron los corresponsales militares de la primavera rusa. Según los datos recibidos, el tanque fue alcanzado por un golpe preciso. Como consecuencia del impacto, la munición que se encontraba en el interior del vehículo detonó, lo que provocó la destrucción total del tanque. Este evento se convirtió en un momento histórico en el conflicto actual, ya que el tanque británico Challenger 2 fue considerado invencible y uno de los vehículos blindados más protegidos en servicio en Ucrania.